Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ha causado indignación en vecinos de la comarca, un hecho que ocurrió este domingo en la ciudad de Viedma, donde un conductor, que quiso evitar un control de colemia, arrastró a un policía sobre el capot de su auto durante varios metros. Después, más tarde, la persona fue identificada y también fue alcanzada por un patrullero de la policía de Río Negro. La situación que se conoció, esencialmente a partir de un video que se viralizó, establece que el agente policial se encontraba realizando un operativo de control vehicular en el puesto caminero del puente ferrocarretero, cuando se encontró con este conductor que se negaba precisamente a esa revisión. En las imágenes que se pueden ver en el video, claramente el Ford Focus de color gris, sigue su marcha con el policía sobre el capot. Testigos del hecho indicaron que el efectivo se había puesto enfrente del vehículo para evitar la fuga, pero que esto no amedrentó al conductor, sino que, muy por el contrario, hizo caso omiso a la presencia policial frente a su vehículo y embistió al conductor que terminó sobre el capote agarrado para no ser pisado por este vehículo. Dicen que el auto no iba rápido, lo cierto es que el efectivo fue arrastrado varios metros hasta que se pudo bajar del mismo. Allí, el conductor, un vecino de Carmen de Patagones, se dio a la fuga, la policía lo siguió y, de acuerdo a esas mismas fuentes policiales, indican que este hecho que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, lograron detener a este hombre que, repito, en una mala acción, atropelló a un policía que estaba cumpliendo con su trabajo. También contaron que el agente era auxiliado por un patrullero que salió en búsqueda del vehículo, así se desencadenó una persecución hacia Carmen de Patagones, esto es provincia de Buenos Aires, para los que no son de la zona, y tras unos cuantos minutos lo lograron detener en la calle Ligoyen, entre Fagnano y Subipacha, insisto, en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, así llegó el patrullero de la policía de Río Negro. Así detuvieron a este joven de 31 años, un vecino conocido en la ciudad, y que además días pasados apareció en una foto con autoridades del Consejo Deliberante de Patagones y con el hijo de un funcionario municipal, con lo cual esto ha generado varias conjeturas en las redes sociales, pero simplemente nosotros lo contamos para enmarcar, para que ustedes sepan de quién se trata, en función de qué, por cuestiones meramente legales, no se le puede poner nombre y apellido a esta persona, que repito, en una pésima acción, embistió a un policía y podría haber causado daños mayores. Por suerte, simplemente lo llevó unos metros sobre el capot y el policía terminó sin heridas de consideración. Gracias. 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 Gracias.